A vos te cayeron unas guachas? Vamos a ir al primal Si amigo Porque cierra y cuarto A mi me vinieron 3 guachas corriendo Recuerda Y faltaban 2 hombres No, para nada eran los menores Ah no, 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 no Bah creo que eran menores, no se Vamos a ir al primal Yo no le pregunté a Adam A ver